de la autopista Palín Escuintla. El vehículo que perdió el control y que impactó a más de 13 vehículos pasada la garita del cobro del peaje habría huido del lugar luego de haber impactado a varios vehículos, entre ellos esta panel que transportaba carga con juegos pirotécnicos y que estallaron al momento del impacto. Las dos personas que se conducían en esta panel fueron trasladadas con heridas de consideración hacia un centro asistencial. A esta hora se reporta un caos en este punto ya que son más de 13 vehículos los afectados, largas colas vehiculares y también el traslado de las más de 25 personas heridas que se reportan en este punto luego de este lamentable accidente. Que se reportó entrada la tarde noche en la ruta a Palín Escuintla, como pueden apreciar en las imágenes. Si usted tiene personas que transitan por este punto, pues tómenlo en cuenta. Es un percance que a Dios gracias no reporta a personas fallecidas, pero sí un fuerte congestionamiento vehicular a esta altura de la ruta a Palín Escuintla. Estas imágenes serán del momento en que los juegos pirotécnicos que se transportaban en esta panel empiezan a estallar y afectan a las personas que se trasladaban en este vehículo. Con estas imágenes nosotros nos despedimos de esta emisión agradeciendo como siempre el favor de su atención principalmente en esta emisión de fin de semana. Al concluir esta hora de noticias nos trasladamos con mi compañero Andrés Estrada, quien tiene lo último de las noticias en el mundo. Yo me despido, soy Corina Ardón, buen fin de semana.